Llevamos miles de años dándole la vuelta al mismo sol y en todos estos años no he aprendido nada más que hablar. Tenemos un momento importante de la historia para corregir los errores. Yo soy Julia Santibáñez y esta es una cápsula de Metáforas, el programa de Canal 22 donde ponemos el foco en las canciones que se producen en español hoy en México y atraen a muchas personas. Esta se llama miles de años y la interpretan por una parte los tempestades como suena los tempestades y por la otra Long Shot. Los tempestades tiene unas 24 o 25 mil reproducciones mensuales pero Long Shot acumula unas 260 mil escuchas cada mes en Spotify. Y hay dos cosas que quiero mencionar de la canción. Por una parte tiene una temática, digámoslo así, de preocupación ambiental de lo que estamos haciendo cargándonos el planeta, pero al mismo tiempo no hay una propuesta de acción, más bien se queda en una desesperanza, en un bajoneo, digámoslo así. Y al segundo punto voy a leer. Mis errores del pasado no sean la tumba pasiva y morir a mi lado no sea mejor que una vida. Brindo por cada alegría, confusión, por cada pena. Concédeme esta pieza mientras el cielo se quema. Tal vez ya escucharon aquí la cadencia del rap, porque sí, Long Shot es un rapero de Quintana Roo, mientras Los tempestades es una banda de rock de satélite. Me interesa tanto la mezcla de géneros musicales, rock y rap, y por otro lado la procedencia satélite y Quintana Roo, el mapa musical como se ha transformado en estos últimos años. Me parece que estos elementos y otros más hacen que valga la pena echarle una escucha a miles de años de Long Shot y Los tempestades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!